Con que grabé dos o tres minutos Bueno, aquí en el grupo Estamos viendo a Miguel Vergas y a Bonze Es lo que nos estábamos diciendo ¡Miguel! Si eres tan vergas, Miguel ¿Por qué juegas nada más eso? Tú eres la hostia con tu verga, Miguel A ver, vamos a ver qué responde Miguel Vergas Loco, cállate, pelado ¿Cómo me puso el Spider-Man negro? Loco, cállate, pelado A ver, vamos a ver, responderles a ver qué dicen de esto Bueno, aquí con Miguel Vergas Bueno, ahí está, cállese a la verga Sí, a la verga de Miguel Vergas Miguel Vergas 90 La verga de Miguel Vergas 90 ¿Ya está escribiendo aquí Miguel Vergas? Ya se fue exgexgamer Miguel Vergas 90 ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Miguel Vergas 90 ¿Qué es la verga? La tengo más gana que la... Sí, ahí está porque le tengo celos a tu verga, Miguel Vergas Porque eres el más vergudo, Miguel Vergas El pepe, el pepe, el pepe, el pepe, xd se ha conectado Ahora vamos a conectar a Pepe Más bien, invitar a Pepe Acuéstate Ya lárgate a comer tu huevo ¿A dónde está Pepe? No lo veo Pepe el mago Ojalá fuera Pepe el mago Ahí está el pepe Ahora vamos a invitarlo a ver Ahí está el pepe, invitarlo No se vayan, no se vayan Bueno, sí, le chúpame la verga ¡Cuidado! Un picho chamato que te jabre Yo creo que el amor es que comience todos los chistes que dices Para que te saquen a alguien del Facebook o algo Para que te hagas famoso por tu locura Maltito lo piso Voy a traer a Carlos para que te acusquice ¿Qué pasó a Bonse? Sí, es broma Nada más lo digo porque Si te hubieras puesto otro username Créeme que no te diría nada Pero es muy chistoso tu username Yo iba en el cochito de mi papá Y que ese machito se puso a un señor Y mi papá le dice ¿Qué te pasa, idiota? Casi me chocan ¿Qué te haces con él? Y se echó a correr Y el monco baja Y el monco baja Este Cuando íbamos llamas a él Dice Y el papá Tranquilo ¿Y qué dijo? Dice Pues que hijo No se vale que se se tuviese Mi tío Mi tío ¿También ha hecho fe con viejo? Mi abuela lo tuvo que tranquilizar una vez ¿Sabes quién es mi hijo que me dio? Mi Elio Marta La mamá ¿Y si la ojo? Sí No tengo un tijazo de sus barras No se pueden hacer marras Se quita la grasa de su panza Y se la salvó Ándale Y se ataque de grasa La verdad que dice Miguel Vergas Con eso Pero bueno, en conclusión Miguel es el más vergas de todos ¡Miguel es vergas! ¡Chúpame la mirada! No, se fue Miguel Vergas Adiós Miguel Vergas Bye No Bye